Los alumnos de titulaciones de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia podrán realizar prácticas en la clínica que construirá la Escuela Universitaria de Osteopatía. Esta colaboración formativa es resultado del convenio suscrito en convalescencia entre el rector José Antonio Covacho y el administrador de la Escuela Europea de Osteopatía, José Antonio Soler. Es que la relación que hemos tenido con la Escuela de Osteopatía ha sido intensa, con la Escuela Europea de Osteopatía y que esto es un paso más, que yo confío en que en el futuro sigamos también teniendo más colaboración y ampliando la colaboración en aquellos campos que sean necesarios. Soler anunció que las obras de la clínica, que se llamará Virgen de la Fuensanta, comenzarán el próximo mes de septiembre. Esto es un paso más de todos aquellos proyectos que teníamos desde un principio, desde que la Escuela Europea de Osteopatía se convirtió en Escuela Universitaria de Osteopatía y donde la Fundación Española de Osteopatía, en la cual soy presidente del patronato, quiso hacer lo que era un centro donde los alumnos de Osteopatía pudieran también realizar sus prácticas, además de las prácticas osteopáticas, las prácticas clínicas y la posibilidad dentro de la Fundación del desarrollo tanto científico como académico de lo que es la osteopatía. Lo que se prevé es hacer a partir de septiembre que empiece la obra de la Escuela Universitaria de Osteopatía, pero conjuntamente con la Clínica Universitaria Virgen de la Fuensanta.